Está lleno de muchos placeres. Les voy a hacer el mundo al revés. Y voy a hacer que todo lo malo sea bueno, y todo lo bueno sea malo para ellos. Y después, ¿qué más piensas hacer? Serán malditos eternamente. Mi padre y yo esperamos mucho de la humanidad. Es más...